Plaza Valle te invita a unirte a una iniciativa de amor para nuestros niños que perdieron todo con los pasados sismos y viven en el Istmo de Oaxaca, San Francisco, Huilango, Puebla y Ocoxaltepec, Morelos. Cosecha una sonrisa. Participa llevando un juguete en buen estado y depositándolo en un alberque inflable que está ubicada en el interior de Plaza Valle, a modo de contenedor, a un costado de la tienda de los búhos. En este mismo espacio, te estaremos informando del destino final de estos regalos. Muchas gracias, más bendiciones hay en dar que en recibir.